Participas en todos los eventos de SkinClub, es hora de mostrar que eres el mejor en eso. Abre cajas de eventos y recibe puntos. Cuantas más cajas abiertas, más genial y valioso será el premio. Domina la tabla de líderes y recibe nuevos skins todos los días. Sé top 1 en SkinClub. Chicos, el vídeo de hoy es un vídeo que no recomiendo hacer si quieres mantener a tus amigos como amigos. A ver, estaba aquí tranquilo y he dicho, me apetece cotillear inventarios. A ver qué skins tiene la gente. Bueno, sin ir más lejos quería cotillear inventarios del resto de compañeros de Counter, ¿no? Para ver quién tenía un Dragon Lore Factory New y quién no. Eso es lo que quería. Y he dicho, espera, lo voy a grabar y me marco un vídeo de cotilleando como una abuela inventarios de mis amigos. Pero es que ahí se me ha encendido la bombilla más de la que la tenía encendida ya. Porque qué pedazo de idea de vídeo, las cosas como son. Y ¿sabéis qué se me ha ocurrido? Enviarle ofertas de intercambio al resto de youtubers. Y a ver quién me acepta. Es muy difícil que esto salga bien, la verdad. Eh, vamos a ir metiéndonos. Hay un montón de gente por aquí. Está Black en línea. Me enchufa Black. No, me lo tengo agregado. No, me lo puedo creer. No, me lo puedo creer. ¿Nexus tendrá algo de Counter? ¿Vosotros queréis que Nexus tendrá lo que tiene? ¡Oy va! Inventario de Nexus en Counter. Eh, unas daguitas. Bueno... Oye, ha comprado un trillón de esto. Quería hacer un contrato o algo, eh. Bueno, mira, tiene... Literalmente tiene el Starter Kit de Counter. Yo cuando empecé me pillé este AK de Starter Kit. Cuando empecé también me pillé esto de Starter Kit. Y esto de Starter Kit. O sea, tiene el Starter Kit de Counter. Unas dagas sombras, buenos también. Diente de leche. Y ojo, eh. La Neonoir casi nueva con Star Trek. Estos son 200 lederles. Vale, yo el de Poker sí que no lo he visto, tío. Hostia, pues el abuelo... El abuelo para la edad que tiene no va a cojo, eh. Podría ir con muletas. No va a cojo. Tiene esto aquí recién. Mola. Creo que entramos en terreno importante, eh. Tiene aquí 3 a 0 templados. Full calentado el cabrón. Aquí ya hay cosas. Pues aquí ya hay cosas. Tenemos. Cuchillardo, cuchillardo, poseidón, tal. Fósforo azul. Tenemos desteñido. Se pilló la MP5 Asis antes de que se acabase la operación. Muy bien. Caja Horizonte. Caja Prisma. Cápsulas 1. Equipos 2020 pochas. Cápsulas 2. Madre mía, bro. Qué de mierdas tiene, tío. Está loco. Es imposible que no tenga una hole o algo así. Es imposible. O sea, que no tenga ninguna VP potente. No me lo creo. Es imposible. Tiene que haber algo sí o sí. O sea, esta página de aquí es gorda, eh. No me lo puedo creer. El abuelo no tiene nada. No me lo creo. Es que no me lo creo, eh. También es verdad que yo nunca voy a tener una página de tantos cuchillos porque según tengo un cuchillo que no me gusta, lo vendo para abrir cajas como un subnormal. Está Blacky Blacky. Hostia Black. Hostia Black. Madre mía, puto Black. ¿Cómo empieza? Black tiene cuatro páginas, eh. Pero mirad en la primera ya esto. Pum. Bayoneta, zafiro, recién fabricado. Joder. Cómo echo de menos este colorcito, tío. Es que es precioso, tío. Ojo, príncipe. Creo que quiero tener todos los AVP's top. Oye, ¿os dais cuenta que cada vez digo que quiero una cosa? Eh, no me lo creo. Brother, la loto silvestre recién fabricado. Hostias, qué bonita, tío. Yo tuve una, pero nunca la tuve en recién fabricado. Hola, qué bonita es, tío. O sea, Black todo esto lo tiene porque lo pilló en su día y lo guardó. Es algo de lo que yo peco. Ok, tiene aquí un montón de personajes, tal. Tiene aquí esto. El Ascar Esmeralda, que queda bien, pues, con no sé qué, no sé con qué lo está usando. ¿Y ya? No me lo creo. No me lo creo. Le ha quedado muy bonita esta, mira, con lo de Optic, ¿no? O me estoy colando. No tengo ni puta idea. A ver, pues, pensaba que Black iba a tener más inventario, eh. A ver qué tiene The Grefg. ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Hostia el The Grefg! Bueno, The Grefg tiene un arma que yo le dije que le quería comprar, que ya la ha vendido. ¡Qué rata! Bro, tenía una caballero. Tenía una caballero Factory New, el puto Grefg. 1900. Yo cuando vi que tenía una caballero dije, pero ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? Ampeter tiene... ¡Woooh! Esto no puede ser de Ampeter. Esto se lo ha prestado alguien. Esto no puede ser de Ampeter. Juraría incluso que esta es la otra que tiene Frank. No. Eso no puede ser de Ampeter. Ampeter no puede tener eso ahí. ¿Cómo puede tener a Ampeter, bro? Que yo he sufrido... Pero que llevo sufriendo un año para conseguir una. Vamos a ver de Robles. ¡Hostia! ¿Vosotros creéis que Robles ha querido hacer un inventario en verde? Tiene aquí los guantesitos. Fire Serpent. Carambito. Carambito. Fresco. Tiene cositas, eh. Pero tiene mucha zurraspa, bro. Es que lo mejor con la zurraspa es cambiarla en otras páginas por saldo, aunque te roben, pero te lo quitas de en medio. Bueno, bro. Está bien, está bien. 36 páginas de zurraspa. Broder, creo que Robles no sabe que con esto se puede sacar un cuchillo de un K, eh. No, no sabe ni de coña. Vamos a ver si la hole que tiene Ampeter es del inventario de Frank. O sea, aquí hay una. Hostia, pues a lo mejor no, eh. Tenía tres, creo. O sea, tenía la dicta hole y luego dos hechas mierda, creo. Si aquí hay otra hole, Ampeter tiene una hole y se me caerían los huevos al suelo. Vale, la hole es de Frank. Ampeter no tiene una hole. Bueno, 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 bueno. Bueno, 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 bueno. Pero, madre mía, ¿cómo se ve? ¡Por Dios! ¡Joder, qué bonito, bro! No había visto... Oye, en mi vida había visto uno así, eh. Qué bonito. Tiene esta en recién que estoy esperando a sacar yo una también porque es que esto hay que tenerlo sí o sí en el inventario, tío. Tiene una posición recién fabricada de puta madre, guantesitos amarillos. Nunca me han gustado estos, tío. Eh, eh, Jesús. Jesús Cristo. Su huevo derecho, tío. ¿Qué vemos primero? O sea, a ver, la Winner, pues es como la que me ha prestado J-Blocks. Qué bonita. Y aquí entra la gran, el gran debate. ¿Qué prefieres? O la imagen en skin de, de la historia de Counter. O sea, literalmente esto es lo que representa Counter. Alguien habla de skins de Counter y van a decir Dragon Lore. Estos guantes casi nuevos muy bonitos. Estos son dios. Hostia, esto vale dinerito, eh. Esto vale todo dinerito. Estos sacaron bastante desgastados. Es un poquillo de terrorista, ¿no? Porque te lo sacas en Factory New y tienes tres AVPs que ni te lo crees. Eh, la Dicta Hole, que es casi nuevo con Stack Track. Y esto, como este Factory New me... Vale. Esto es esta Factory New y se me caen los huevos al suelo porque puede valer lo que sea. Aquí tiene también, mmm, esmeralda. ¿Robino es verde? No, la esmeralda es verde. Esto es esmeralda, vale. Hidra del desierto, brother. Tiene muchos AVPs guapos, eh. Se está haciendo a la cole. Fran es el niño rata repelente que iba al patio con, mmm, literalmente todos estos cromos. Repes. Y le pedías cambiar cromos y decía, no, no, no. Literalmente es el mil a esto, eh. ¡Recién fabricado! Recién fabricado. Bueno, príncipe deplorable, pero otro VP. Otra Hole. O sea, otra, sí, otra Poseidón. Es un MDLR, eh. 0,7, bitch. Eh, cuidado. A ver. Eh, loco, eh. Loco, loco, eh. Vamos a hacer ofertas. Vamos a ver qué le cambio esto. Primero hay que ser realista y hay que saber qué queremos de su inventadora. Muy sinceramente, que me hace mucha ilusión. ¡Mucha ilusión! Si yo le paso otro VP, él va a dar por hecho que yo le estoy pidiendo un intercambio realista. Entonces yo creo que lo voy a hacer así. Porque yo creo que así sí me lo puede pasar. Si le pongo algo a cambio va a ver que es como un intercambio realista. Como esto huele. Como esto huele, jamás le diré que era de broma. No se lo pienso devolver. Que venga a robármelo. Tarifa, ¿estás estafando a tus amigos? No. Vicens creo que tenía algo, pero lo vendería. ¡Oy, ey! Tiene cositas, Vicens. Lo ha aguantado. Yo pensaba que iba a vender todo. A ver, Reguilón tiene cosas, eh. Pero siendo... Siendo un calentado llamado Reguilón, no sé cómo lo tiene un dragón Loren. Sinceramente, eh. Pero como yo, eh. Yo también tendría que tenerlo. Es una rata. Ricky Edit tiene cajitas. Tiene un cuchillito aquí bastante de puta madre. ¡Ay, no, Ricky Edit! ¡Ah, ojo, ojo, ojo! Tiene claro con qué colores quiere jugar, eh. Tiene claro con qué colores quiere jugar. Pero con colores gamer. ¡Eh, eh, 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 eh! No sé si ha pagado el precio de ahora o lo pillaría antes. Pero esto está muy bien. Como tenga algo más potente que esto, me desmayo, eh. No me lo creería de Ricky. Como Ricky tenga una Gungnil, será mi ídolo. Porque no me lo esperaría. En efecto, no la tiene. Voy a enviar la Poker también. Voy a enviar la Poker también. Hay que pedir algo que quede bien con el Dragon Lore que me va a dar el tito. Bueno, pues le pido esto. Esto nunca está de más. ¡Ay, no puedo intercambiarlo! Pues le pido otro. Veamos qué pasa estos días. Yo me creo que alguno me lo acepte. Porque van a decir, ah, seguro que el Ratifaxe quiere hacer un vídeo de algo o tal. Va, va, toma, anda, niño. Sí, sí. Tú dale a aceptar. Que como le debes aceptar, bye, bye. O sea, esto se está subiendo un día más tarde. Pero callaos la boca. Porque como aquí entre un Dragon Lore no va a salir. A todo esto, poned en los comentarios qué creéis que va a pasar. ¿Quién creéis que acepta? ¿Quién no? Etc, etc. ¿Quién no?